2 minutos, quedan 2 minutos para la mente ¿Está canto algo o qué? Venga, puede inserir la canción ¿Están sin clic, está en el botón? ¿Estás en el botón? ¡Vamos! 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 y ah y y y y y Y como todo lo malo, queremos olvidar al búho esta tarde, vamos todos a quemar. Vale, vale. A ver, está ahí, David. El premio que has tenido, que lo paséis muy bien. Venga, hasta luego. ¿Quién hace de toro aquí? ¿Quién hace de toro? ¿Quién hace de toro? Yo. ¿Quién hace de toro? Vamos allá. Vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡No se vea la pelea! ¿Cuántos años hace de toro? No, tú tenés la última. Ahora no lo vamos a coger, porque si no, no lo vamos a cansar. ¡No se vea la pelea! ¡Pues eso! ¡No se vea la pelea! ¡No se vea la pelea! ¡No se vea la pelea! ¡No se vea la pelea!